Hemos hecho un requerimiento a la Contraloría General de la República por la resolución que deja sin efecto el SOIT de Chancopeyú. Bueno, parece absolutamente improcedente y las consecuencias nefastas para las comunas. Por lo tanto, esperamos que la Contraloría revise esta situación y ordene retrotraer al momento anterior en que las comunas contaban con el SOIT, la zona de interés turístico, y de esa manera poder impulsar, apoyar y acompañar a emprendedores y a comunidad de ambas comunas. ¡Gracias!